Para la gente que le gusta la música de Estrellas de la Cumbia, que venga el sentimiento Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin bailar En su casa, donde quiera que estés, báilalo, gózalo, disfrútalo, al ritmo de Solín Lucumara ¡Eso no se suele! ¡Ahí! ¡Dicen! ¡No soy de aquí! ¡Ni de allá! ¡Somos de la sesión Pechomanía! ¡Y a Cortés! ¡Nos venimos a reportar! ¡La famosa chusa! ¡Vana, Dince, Nacho, López, Charly, Chucho, Nueva York! ¡Míster Pechón! ¡El Chimontes! ¡Avena y Chagroso! ¡Avena y Chagroso! ¡El hermoso Chivo! ¡No hay nadie en tu lugar! ¡Glando, Maldés! ¡Sé que nunca habrá! ¡Glando y Adán! ¡Con la sesión Pechomanía! ¡Salmación, Juananá! ¡Sabes qué es tu lugar! ¡Polino! ¡Yamativo! ¡Suelto desde que no está! ¡Ángel, Están! ¡Que se lo quiepe en mi ciudad ha sido igual! ¡Ajú, Carlos! ¡Estoy poniendo los codines! ¡Policía, policía! ¡No te lleves, senadorón! ¡Ajú, Carlos! ¡Ajú, Carlos! ¡Ajú, Carlos! ¡Vamos de José! ¡¿Cómo dice, qué dice?! ¡La sombra USA! ¡No llego mi chamaco! ¡El infamoso, Javito! ¡Infamosos del barrio! ¡Y a presentes hoy! ¡Princess Maya! ¡Este es Vaguito! ¡Smiley! ¡Ay! ¡Difin, Asmania! ¡Yorda! ¡Cuertero! ¡Jumbre! ¡Madrid! ¡Oso! ¡Maldadá! Infamosos del barrio El 5 y el 26 La Paganero, Colonia 5 de mayo Para Payaso y Loco Bueno, Asper, Ángel y Cosmos Para Smoky Y volrás el suelo desde que no estás Y eso va para Las Estélez y no Para Mechamel con el cerco, cómodo Dice, puro VIP, puro VIP, puro VIP La famosa Jackie ¡Oye! Princesa María ¡Sigue! Vengan para, diófilo ¡Salido Amador! Viene a nosotros Ahí está Yeah, 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 yeah En tu lugar Ajá Sé que nunca habrá Ademar Ya llegó mi chamaco El famoso Paguito Ayer, hoy, diciembre Siempre que mandan gracias Ya llegó el Sánchez, Sánchez No sé lo que perdí Nada así ¿Quién es el comandante perrón? ¿Cómo no? Me estoy volviendo loco Dime si es verdad Comandante perrón, venga No sé lo que perdí Nada así Ahora mi amor De mi vida Javier Tapango Romero Deporten esta flaquita ¿Cómo quieres verme más? Oscar Martínez Ya llegó Ya llegó la Shaggy Vámonos a bailar Sí Sí El Dincetilla No nos quieren Tú no sonia Porque somos los reyes De maldito imperio Sin pasión de historia La Cispa del Éxito Siempre el Campo Aldi Es el Campo Aldi Sonra Yudy Castillo Príncipe Incistrada La Puñeca Perea Marquita Bruno Yaditza Bruno Es el Dí Y el Cerco Para Juanito Briones Rey Malverde Pulizones La Pulguita Sombra 16 J.G Vini Orteño Los que faltaron Único Reyes Y Reyes del Imperio Las extrañas del éxito Continuamos Bienvenidos a Yeah Mame Chamado Capolín Cómo no se parrán Para Mañaz Arturo Bala 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 Yeah 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 baby Marcos En vivo Marcos En vivo Marcos San Miguel La Ñana La Ñana Nunca vuelto a seguir La Ñana La Ñana La Ñana La Ñana La Ñana La Ñana Siempre que un mal Gracias Pa' la famosa Jenny La Ñana La Ñana La Ñana La Ñana Estoy volviendo Por la Ñana Bala 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 Se va DJ Cabra DJ Fuego Y los más De la región Con vía mera De la región La Ñana